Claudia, muchas gracias por recibirnos. En el día de ayer se te dio una mención en la provincia de Córdoba como mujer emprendedora. En realidad formé parte por Curiosa, por empezar a ver talleres que publicaban en YouTube o en Instagram por el grupo de emprendedoras FEMM de la provincia de Córdoba. De ahí me fui anotando en cursos que daban, gratuitos, entonces, bueno, de a poquito después me integraron a grupos de WhatsApp y demás y así quedé un poco involucrada y un montón, porque siempre charlamos, nos mandamos tips, todo lo que sea para emprender cada una en su emprendimiento. Y bueno, la semana pasada una de las encargadas del grupo de WhatsApp nos invitó a todas que nos anotáramos porque iban a elegir a una para representar a todas. Así que bueno, yo lo hice porque todo lo hacían, entonces conté un poquito mi reseña de que bueno, que hace un año atrás yo me había separado, entonces quería emprender algo como para no salir enseguida a trabajar y bueno, y que empecé con un emprendimiento de diseño de interiores, porque yo soy diseñadora de interiores, y le decoré la habitación a una amiga y cuando le puse los almohadones como que es lo que más lindo le queda en la habitación, entonces bueno, como yo estaba en búsqueda de qué hacer para emprender, me largué en las redes sociales con el tema de los almohadones y bueno, y me fui muy bien y al hacerlo en mi casa me dio más libertad sobre mis horarios y demás y bueno, para mejorar me fui involucrando en los talleres y demás y bueno, hasta el día de hoy de que bueno, buscaron a alguien que pudiera representar a muchas mujeres en distintos ámbitos, ya sea sobre todo para el empoderamiento, porque hoy por hoy estamos en esa lucha del empoderamiento en el buen sentido de la palabra, de que creamos en nosotras mismas, de que sí se puede, de que si tenemos sueños los podemos hacer siendo madres, porque muchas veces la limitación es decir, bueno, que no hagamos otra cosa que no sea estar disponible para el resto y no para nosotras, entonces bueno, todo ese desafío que es lo que la fundación del FEM nos ayuda y nos desafía todo el tiempo a superarnos, nos lleva a querer ser cada día mejor y bueno, y ese es lo que de alguna forma represento en la mención esa, representando a todas las mujeres emprendedoras que se animaron. Yo les invito a que entren a la página del FEM, del gobierno de la provincia de Córdoba, al Ministerio de la Mujer, en todos lados está el acceso, si no saben cómo hacerlo, me pueden pedir, yo les puedo ayudar, les puedo guiar, porque realmente, por ejemplo, yo empecé en un programa de ayudas en las finanzas, de cómo administrarse, de cómo pedir créditos, todo para poder emprender. La ayuda es muy grande, así que hay que aprovecharla. Yo creo que, inclusive, aquellas mujeres que todavía no saben usar las redes sociales o no tienen una página, las ayudan absolutamente en todas, son todas mujeres que están dispuestas a que nosotras podamos ir para adelante. O sea, que nos tenemos que animar y poder hacer de nuestros emprendimientos una forma de vida. Y lo más importante de todo, que podamos hacer algo que nos guste, porque más allá de que uno lo hace por una necesidad económica y demás, lo más importante es nuestra salud emocional y que podamos disfrutar de lo que estamos haciendo. Que yo creo que los emprendimientos es lo mejor que lo que tienen, porque cuando haces algo que te gusta, no te importa levantarte temprano, acostarte tarde, o perderte algunas cosas porque realmente lo haces por gusto, más allá que por necesidad. Todo este mes fue el mes de la mujer emprendedora, por eso el 19 de noviembre específicamente fue el Día de la Mujer Emprendedora y por eso está la mención en representación de todas. Y desde el 26 de noviembre al 10 de diciembre son días de activismo contra la lucha de la violencia contra el género. Y bueno, todos los que se ha involucrado un poquito en el tema saben que una de las peores violencias que existe es la psicológica y es el decir que vos no podés, que no servís, que para qué si no te va a salir. Entonces, bueno, este es el desafío, de que tienen mucha ayuda, de que hay que animarse, no por lo que digan, ni por lo que la gente cree que te tiene que decir, sino que por vos misma. Que hagas algo por vos misma, por lo que vos creas, por lo que a vos te gusta. Yo creo que cuando tenemos situaciones malas y feas, yo creo que saca lo mejor de nosotras. Entonces, por ahí no son tan malas, sino que nos desafían a ser mejores, ya sea como persona, como en todas las áreas, resaltar nuestros dones, nuestros talentos. Y bueno, yo desafío a todas aquellas mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, a que me busquen, a yo poder ayudarlas en lo que sea, ya sea empezar un emprendimiento o inclusive para poder escucharlas. O sea, yo estoy dispuesta a que así como a mí me ayudaron, yo también poder ayudar. Un emprendimiento se llama Fraga, que significa bosque. Cuando yo me puse a pensar de decir qué nombre ponerle, es muy complicado ponerle un nombre a cualquier negocio. Y bueno, indagando, qué sé yo. Y bueno, me parece muy representativo a lo que a mí me gusta, decir la naturaleza, o un arroyo, o lo que sea. Entonces, bueno, Fraga significa bosque. Y al ser diseñadora de interiores, tengo este emprendimiento que hago todo lo que sea almohadón y algunas otras cositas para la decoración del hogar, que bueno, en las redes sociales lo encuentran así, como Fraga, como significa. Y bueno, mi nombre es Claudia Sismondi, que también me encuentran en las redes sociales, que también soy diseñadora de interiores y últimamente estoy haciendo eventos también. Para, 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 para